Por primera vez en esta región, traído a ti por La Campesina, Michelle's Auto Sales y Del Soul Market, ¡Llega el Chichicuilote! Este 11 de diciembre de 12 a 6 de la tarde, en Del Soul Market, en San Luis, Arizona. En esta gran fiesta habrá mucha diversión, como brinca-brincas, piñatas, payasitos, música en vivo del grupo infantil Los Charos Rancheros de Yuma, y mucho más. Boletos de preventa en cualquier Del Soul Market en esta región, ¡El Chichicuilote! Este 11 de diciembre traído a ti por estos gran negocios, ¡Y la Raya en la Campesina! ¡Gracias!